Hola a todos, soy NioTau y estamos aquí en The Division. Salió ayer justamente el juego. No sé si cuando... Espera, voy a bajar un poco y lo tengo muy alto. No sé si cuando suba esto será hoy. No sé si me da tiempo, pero bueno. Si no, pues será antes de ayer, cuando salió el juego. Y bueno, ya jugué la beta. Me pareció un juego bastante guapo y pues eso, lo he pillado. Estamos aquí en la base, lo que viene siendo la base principal. Ya me he pasado lo que viene siendo... Mira, me he pasado seis años estudiando medicina, me... Me he pasado lo que viene siendo el tutorial del principio, que te enseñan un poquito las cosas y tal, y tienes unas pocas de peleas. Y ahora ya estoy aquí y estoy, pues eso, mundo libre. Puedo ir a hacer lo que quiera. Y lo que quiero hacer es mejorar de momento la base principal. Voy a colocar las granadas. Vale. Esta está jodida, a ver si la puedo ayudar. Ya me aparto. Ah, vale. Hay veces que necesitan ayuda, objetos, los botiquín, alimentos, y nos dan a cambio cosas. No, tío, no te voy a robar. Entonces, bueno, voy a ir a hacer alguna misión. Eh, misión nivel 4, por ejemplo. Vamos a hacer esta, a ver. Vamos a cambiar de dificultad. Ah, popularidad. Difícil, mola. Es jodido, pero... Pero nos da mejores cositas. ¡Joder! Bueno, pues como veis, tengo un escudo. Tengo un escudo, como veis, bueno, voy a enseñar un poquito antes de entrar. Esto es nuestro menú. Aquí tenemos nuestras habilidades. Vale, de momento solo me he cogido el escudo porque me estoy dejando los puntos para cogerme cosas cuando tenga mejorado la base principal, que es la que nos permite coger habilidades nuevas. Entonces, de momento tengo puesto el escudo que al usarlo solo podemos sacar la pistola, pero es bastante guay, la verdad. Mola bastante. Incluso enfrentándonos a otros jugadores, viene muy bien. El inventario, pues aquí tenemos nuestras armas, ¿no? Lo verde es mejor que lo blanco, lo azul es mejor que lo verde, lo morado mejor que lo azul y lo naranja es mejor que lo morado, ¿no? Así va aumentando la rareza del objeto, ¿no? Pues de momento tengo puesto un AK, una escopeta y una pistola. Esto es nuestra equipación, lo que viene siendo la armadura, ¿no? De toda la vida. Y aquí tenemos el personaje, pues como tiene la vida, el DPS que hacemos, la potencia de las habilidades que usamos, la bolsa en la que tenemos las granadas, la munición especial y las balas. Y luego aquí la apariencia que le podemos cambiar, pues vamos a cambiar, mira. Yo iba con un traje, pero me voy a poner un atoendo deportivo que lo tengo por haber jugado la beta. Está bastante guay, la verdad mola. Esto me gustaría conseguir unos pantalones así. Estos mismos. La camisa. Sí, tampoco se ve mucho de aquí. Ah, sí. ¿Veis? Así vamos ahí en plan deportistas. Soy una piba, como veis. Un tatuaje ahí muy guapo. Y bueno, poco más. Vamos para allá. ¿Veis que tienen la vida en morado? Eso quiere decir que son más duros de lo normal. Eh, ¿quién me está disparando de ahí? Bueno, vamos a quitarnos esto. Puedo disparar desde la cobertura a la libanesa, como habéis visto. En la cabeza hacemos impacto crítico, lo que significa doble de daño. Es un poco difícil, eh, porque el retroceso del arma es raro. Muerto. Muerto. Vale. Podemos llevar dos botiquines a la vez. Y lo podemos usar cuando queramos. No tardamos nada. Esa es la cabeza. Quitamos bastante más. Lo que pasa es que con arma automática es muy difícil darle la cabeza, así que. La pistola es muy buena de lejos. Si, en cuanto tengo un arma, una pistola un poco mejor. Pues ya tiene siete balas, pero no tiene mucho daño. ¡Hijos de puta! Se lo podemos mover prácticamente sin salir de la cobertura para avanzar rápido a otra cobertura que tengamos a la vista. Cabrón, ¿quieres salir de ahí? Hijo de puta, me ha dado dos tiros, eh. ¡Hala! Si me conectas al sistema de seguridad, puede que lo calinje a Candel. Vamos a ver si hay algún, eh... No, creo que haya nada. Hay cajitas de vez en cuando en las que encontramos botiquines o... ...objetos. Latas de comida para los civiles. Balas. Balas especiales. Hicimos balas incendiarias y tal, que podemos usar cuando tengamos. De momento no... Venga, aquí hay algo. Si me da un botiquín... Barrita energética, ¿veis? Pues esto, nada. Esto es para... ...para dar a los civiles, yo creo. Nos curamos. No sé cómo funciona la autocuración. ¿Esto qué es? Ah, una granada especial, me ha dado muy bien. No, una granada normal, a ver. Sí, tengo dos cegadoras y dos... O sea, dos normales y una cegadora. Y está muy guay el juego. Me gusta porque podemos hacer nuestro personaje más o menos como queramos. Es un... Es un shooter, ¿no? Pero no es convencional. Tenemos nuestras habilidades, nuestras magias. Podemos dedicarnos a curar a los compañeros. Muy táctico todo. Me recuerda un poco al... ...del ASTOFAS, el movimiento. De las coberturas y tal. Vale. Aquí arriba tenemos algo. A ver. Me amanece en diario. Y luego, también tenemos la zona oscura, que es una zona en la que hay PvP y PvE, en la que los jugadores se pueden matar entre ellos. Para robarles puntos y objetos que hayan conseguido y demás. Si un jugador mata a otro que no es hostil, se convierte en un jugador hostil, un forajido y pone una recompensa por su cabeza. Y los demás jugadores le pueden matar sin tener penalización. Le matan, después llevan sus objetos y demás. Y encima no te penalizan. Está muy interesante ese sitio, porque además te puedes ir escondiendo, prosiguiendo, si ves... Si ves que hay un grupo, a lo mejor, o dos o tres, que se dedican a matar gente, acecharles hasta que estén en modo hostil y ya les puedes matar sin que te penalicen. A ver cómo hacemos esta zona, porque hay un huevo de gente, yo creo. No sé por dónde ir, ¿eh? Voy a ir ahí. Aquí tenemos balas, pues no me hace falta por ahora. Aquí hay un motiquín. Me ha visto el hijo de puta. Eso es una granada, ¿veis? Sale el radio de las granadas. Cuando nos tiran alguna. ¿Qué haces ahí, tonto? ¡Hala! Se me acerca... ¡Uh, lo que baja por ahí! Ah, como tengo puesto el sonido saliendo por la tele para que lo caste la capturadora y sonidos que van a salir por el mando. No sé si los oiréis. Me han hablado por radio y me han dicho que vienen más enemigos. ¡Hijo de puta! Cuando se centra ese punto rojo quiere decir que nos han apuntado y que nos van a dar. Se le ha caído la granada de la mano, perfecto. ¡Hijo de puta! Joder lo que hay aquí, ¿eh? Esto va a ser jodido. Gracias por avisarme que vas a lanzar una granada, gilipollas. Joder, me están jodiendo, ¿eh? Es que vienen a muerte los cabrones. Me tienen por el otro lado. ¡Joder, estoy rodeado! ¡Vamos! Hay que retroceder un poco. Me estoy en jodida. ¡Jopeta! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se está liando aquí! ¡Se te cayó tu granada, gilipollas! ¡No! Este es amarillo, ese es jodidísimo. Ese no me puede flotar de cara a cara. ¡Bien, bien! Los amarillos, ¿veis? Son durísimos. Me va a matar. ¡Uf! ¡Uf! Por los pelos. Es que si te enfrentas cara a cara con uno de esos, te parten la cara. ¡Madre mía! Lo he pasado... Lo he pasado mal, ¿eh? A ver, aquí había esto. ¡Esto! Bueno, como veis, pues eso es un poco táctico. O sea, tienes que irte buscando las coberturas bien y tal. Aquí queda ahí. Un chalequito. Muy bien. Vamos a ver si no me lo puedo poner. He subido de nivel, estoy al 5. Un chaleco que este es peor que el que yo tengo, así que de momento no le voy a poner. No manda nada nuevo. Ah, sí, a lo mejor me podría coger alguna habilidad. No sé cuántos puntos tengo. Tengo un punto. Y justo tengo el segundo hueco. Esto me marca a todos los enemigos. Esto lanzó una mina explosiva. Creo que hay que cogerme esto. Hace un pulso visual que te marca a los enemigos, se supone. A través de las paredes y a los aliados también. Vamos a buscar a ver si hay algo por aquí. Recuerdo que en la beta había una habitación por aquí cerca, no sé si era en esa zona o más adelante. Que estaba contaminada. Podías entrar y morías, pero había un cofre con objetos buenos. Entonces te gastabas la vida a cambio de un objeto cojonudo. Pero yo creo que no era aquí. Bueno, como veis, pues llevo tres armas. Triángulo, cambiamos entre la principal y la secundaria. Y dos veces triángulo, cambiamos a pistola. Llevo una escopeta porque de cerca es buenísima. Estamos en Manson Square Garden, creo. Bueno, el caso es que la historia va... ...de que ha habido un brote de una viruela muy agresiva. Que según te hacen la idea de que ha sido aposta, ¿vale? Que lo hicieron en el viernes negro. Contaminaron unos billetes. A propósito, para que se extinguiera la viruela lo más imposible a través del dinero. ¿Veis? Aquí necesitaría una ganzúa. Tengo una. Puedo entrar e intentar abrir. Voy a intentarlo. Esto es lo que os he dicho. ¿Veis? Que está... Tengo que entrar corriendo. ¡Avamos para allá! Para llegar al COVID tendrás que cruzar algunas zonas contaminadas. Antes había muchísima gente enferma aquí, antes de que les dispararan. Así que ten cuidado. Ahí me lo he pasado de largo. No me he dado cuenta de mirar el radar para ver dónde está el cofre. Vamos a intentarlo de nuevo. Ahora sí. Necesitaríamos una mascarilla mejor. Vale, ya lo tengo. Vámonos. Ya está. Pues creo que lo tengo. No sé qué manda o algo azul. Un cargador rápido. Puede ser un cargador ampliado o algo de eso. Ah, lo veo. Pues eso, nos hacen creer... Bueno, nos hacen creer, no. Según parece, ha habido una epidemia que ha sido... Por los vídeos que salen, ha sido a propósito. Un cargador rápido. Muy bien. Voy a poner a la acá. ¡Uy! Una pistolita azul. ¡Qué bonita! Entonces, pues... Se empieza a haber disturbios. La gente se revoluciona. Pues se empiezan a robar, ¿no? Porque falta medicamentos, falta alimento y tal. Y hay unos agentes durmientes, que por llamarlos así de alguna manera, que son los de Division, que les despiertan cuando es una emergencia que te cagas. Y son, pues eso, agentes durmientes que son súper especialistas, que son para las situaciones más jodidas. Y entonces, nosotros somos parte de la segunda oleada de Division. O sea, que la primera oleada ya falló, murieron, desaparecieron. Y por eso tuvieron que llamar a la segunda oleada, que usamos nosotros, para arreglar en Tiglan. Entonces, tenemos que liberar Nueva York de, pues, grupos armados que hay. Que se dedican a robar y a matar gente y tal. Y ahora mismo estamos haciendo misiones para mejorar nuestra base principal. Tener una a la médica. No me quedan granadas. Solo me quedan granas pegadoras. ¡Qué bien! Me ha fallado todos los tiros al principio. Joder, es un puto retroceso. Necesito una empuñadura o algo mejor. Lo que es difícil es quitarles el chaleco. Una vez que les has quitado el chaleco, ya no son tan duros. No hay nada que explote por ahí. Eso explota, no. ¡Matadla bien muerta! Vale, 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 vale. Joder, es que hay un huevazo. ¡Mierda! Tengo que recargar. ¡Matadla rápido! ¡Sigue escondida! Es que hay muchos, hay muchos. No puedo disparar sin que me vea alguno, los cabrones. ¡Está muerto, tío! ¡Muerto! Así me pueden darle la mano, de todas maneras, al asomar. No sé de dónde estoy, ¿verdad? Si me muevo en la cobertura, no... Me pierden de vista. Tengo que usarlo más, eso. Eh, había algo por aquí, había una caja. Hasta abajo. ¡Hay rehenes! Ah, esta es la que tengo que salvar. Esta es la médica que tenemos que llevarnos. La cabeza agachada, y no hagáis un... Advertencia. Enedios conectados. A ver, ¿esto? ¡Hijo de puta, me ha dado, eh! ¡Uff! ¡A puntito! Cambia muy despacio de arma, no me gusta eso. Ah, esta tiene muchas balas. No le hago daño, casi. Es que los de los bates nos pegan unas hostias, que no veas, eh. Vamos a ver si se la puedo liar. ¿Pero sabes dónde estoy, gilipollas? ¿A qué me disparas? La escolta recibe fuego intenso desde el tejado. No podrán moverse hasta que subas ahí y neutralices al tirador. Tengo que hacerlo todo, macho. Estamos atrapados. No vamos a poder cruzar a menos que alguien suba aquí arriba y se encargue de estas armas. Ahí lo tienes, agente. Vale, tío. Tengo que sacaros las castañas del fuego a todos. Qué remedio. Los baños. Vale. No hay munición ni hostias. A pelo. A mí me gustó bastante. Sobre todo jugar con gente ahora porque estoy jugando así para grabar y tal. O ya grabaré en multijugador. Jugando con colegas y tal porque está muy chulo. Sobre todo es lo que os digo. La zona oscura. Si vas con amigos te puedes dedicar a cazar gente. Si quieres ser malo. Vas cazando a la gente. Y te los vas cargando y te vas llevando los puntos y los objetos y tal. Es una putada cuando te pillan solo. A mí me pasó en la beta. Jugaba yo solo. Y me metí en la zona oscura y había cuatro que iban cazando gente. Entonces si te pillaban estabas muy jodrogado. O huías o morías seguramente. Un chalequito. Vamos a verlo. Me baja un poco el DPS. Pero tiene más armas duras y me sube el daño por las habilidades. Bueno, la potencia de las habilidades. ¿Cuánto me quita el DPS? No sé, no sé. 6% de extra. Tengo más munición y esto. Venga, vamos a poner esta que además tiene más vida el escudo al de disturbios. Así que. Me lía un poco al cambiar de arma porque a veces das dos veces al triángulo y te saca la escopeta o te saca la pistola. Un poco cuando le da la gana lee lo de los dos triángulos rápidos. Otras veces no lo lee bien. Escolta Alfa, tenemos un agente en el tejado. ¿Ha llegado Kandel a su posición? Afirmativo. Acaba de llegar con su equipo. En cuanto desaparezcan los enemigos del tejado, la llevaremos sin problemas. Bueno, y los que tienen el nombre amarillo son especiales. Por así decirlo, son los jefes. Y son bastante más duros. ¿Cómo puedo hacer esto, macho? ¡Joder! Ha sido pegado un tiro y ya me ha dado alguien. ¡Joder! 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 Acá hay un frango tirador allí a lo lejos, hijo de puta. ¡Hatch! Encima es un especial. No hay que dejar que nos apunte ese porque si nos apunta nos mata. Prácticamente de un tiro. Ah, no, tiene un RPG el hijo de puta encima. No hay que dejar que nos amanezca. Vale. Ya viene Hatch. Me estoy curando. No sé cómo funciona de curarse Pero bien, me parece correcto Eh, viene uno combate Hostia, vienen dos combates, hijos de puta Lo siento Vienes más Vale, fuera Y este por dónde me va a subir Dios, lo que viene por ahí Me da pereza y todo Tienen que matar tanto Ya sé que no debería haber venido sola Tienen que haber pedido ayuda Es que es hijo de puta Ahora es como machaca, ¿no? Uff Por los pelos Así que va a morir, eh Si os digo la verdad Eh, ¿quién me está dando? Uff, uff, tengo que curarme un poco Me estoy encargando de todo Me ha curtido ese, eh Joder ¡Me está dando en el brazo! Tengo que cambiarme de sitio Tengo que cambiarme de sitio Porque si no a la que más somos me activillen Tengo que ir moviéndome de la cobertura Me ha llamado por teléfono Y como esto no se puede parar No muere el cabrón, eh Vámonos Es que cuando te asomas un Tiempo a disparar a alguien Es que estas coberturas están fatal Porque están separadas Y no pueden moverme sin que me vean Tengo que intentar avanzar A una cobertura mejor Después Oh Gracias Vale, ya está He dado Me voy a poner menos de antes Porque contra estos pibes Este sitio es buena No lo sientas, tranquilo Ahí, eso Quería cambiar de hombro Ahora a esperar que venga Y le reviento Aquí está bien Porque aquí a la que venga Le voy a meter un escopetazo Voy a disfrutar matándote ¿Sí? Venga, ven, ven Tonto Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¡Pam! ¡Pam! Advertencia Se encuentran más enemigos Yo creo que si matara a ese A lo mejor ya no han salido más Pero no lo sé Me insultan los cabrones Bien, bien Esa es la técnica Cambiar las coberturas Me pillé ¡Uf! Mierda, he salido antes de tiempo No me quedamos tiquines ¡Uf! Cuérdate un poco, coño Me han mandado gositas Pero necesitaría botiquines, macho Solo queda el jefe De todas maneras, ¿no? A ver Sí O me haces encontrar Una Ya he cargado su metrallador El cabrón Me voy a dar la vuelta Es lo mejor Para que no me dispare Según más Vamos Si tengo ya rodeado, chaval Bueno, rodeado Vamos ¡Huye, huye, cobarde! ¡Qué armadura tiene el cabrón! Bueno, 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 bueno Ya estás a puntito el caramelo ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? Pero bueno ¿Cómo huye, eh? El cerdo Esto no está bien ¡Qué mal, qué mal! Salta, salta, salta ¿Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Ya no tienes armadura No le he quitado nada con la granada ¿Qué es esto? Pero bueno, no le he quitado nada a las granadas ¿O qué? Ahora sí Ahora sí le he curtido No sé si es que va con la app Ya está, hombre Ya hemos rescatado a los médicos ¡Uf! M-1-A Clásico, mandado Me habría encantado cubrir tu espalda allí Pero creo que hacemos un buen equipo aún así Cuando vuelvas a la base Hablaremos con Candle Y veremos qué puede hacer por nosotros Bueno, pues os lo dejo aquí Ya hemos terminado la primera misión Para liberar a la doctora Ya podemos ir a... A ver la ala médica de la base Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo y hasta luego